Ya casi se acerca el 10 de mayo y tenemos un programa para ti. ¿Qué te parece ser una buena madre y no morir en el intento? Quédate con nosotros. Es momento de hablarnos de tú a tú. Vive esta experiencia de aprendizaje que te llevará a resolver los problemas que te preocupan y te ocupan. De tú a tú. Asesoría para la vida diaria. Con Patti López. Como comenzamos yo no lo sé, la historia que no tiene fin, ni cómo llegaste a ser la mujer que toda la vida pedí. Contigo hace falta pasión y un toque de poesía y sabiduría. ¿Qué tal estás tú? Yo, bueno, feliz de tenerte ya en casa, donde quiera que tú nos estés acompañando. Puede ser desde aquí, desde la zona metropolitana de Guadalajara, transmitiendo para ti en vivo por el 1040 de AM. Tal vez estás en Estados Unidos, en Brasil, luego nos escuchan en Uruguay. Bueno, en donde tú estés, pues, conectándonos a través de las diferentes plataformas como son www.radiomujer.com.mx, por nuestra apps Radio Mujer, YouTube Radio Mujer, GDL. Y lo importante es que podamos hablar de tú a tú para que me mandes tus comentarios, porque hoy tenemos un tema. A ver, somos mamás o tenemos una mamá o tuvimos algún momento una mamá y todo lo que sabemos de eso, pues, hay que enriquecerlo. ¿Cómo ser una buena mamá y no morir en el intento? Si tú eres hijo, hija y todavía no tienes hijos, pues, comparte, comparte qué hace, qué hizo tu mamá de bueno, en qué te apoyó, qué recuerdas para poder aquí estar en una mesa redonda. Y yo tengo a tres, bueno, tres compañeras de Toastmaster que vienen a darnos su opinión, su experiencia como mamás, como maestras. Mirna Mejía, digo, Mirna Félix, es que otra de mis colaboradores es Mirna Mejía. Nos acordamos y mandamos un beso. Mirna Félix está aquí, ella es directora de Relaciones Públicas del Club Toastmaster. Bienvenida. Muchas gracias, gracias por invitarnos. No, gracias a ti por estar aquí. También Marta Campos Hernández, ella también es del Club Toastmaster y además, pues, es maestra y nos va a dar, pues, todo lo que a ella le toca, vivir con papás y mamás de esta época. Bienvenida, Martita. Es un gusto estar aquí con ustedes. El gusto es para mí. Y, por último, Erika Félix. Bienvenida, Erika. Hola, Pati, buenas tardes. Gracias. Tú también eres maestra, ¿verdad? Sí, también soy maestra. Y también te toca escuchar las problemáticas y los tesoros que hay hoy en día del ser mamá, porque yo sí estoy segura que estamos en otra época. Sí, y mira que nos ha tocado como maestras a lo largo de tantos años dando clases, notar los cambios en los adolescentes, porque yo soy maestra de secundaria, y en los papás, en cómo los papás atienden a esos adolescentes y cómo sobreviven ser papás en estas épocas que son complicadas. Y, bueno, yo tengo un hijo de 24 años, entonces también creo que ahí la voy llevando y voy sobreviviendo. Eso, bueno, pues mira, yo creo que estamos pariendo al mismo tiempo, porque también tengo uno de 24. Ah, mira, ándale. Y cómo, además, ¿no? O sea, yo tengo uno de 24 y una chica de 20, y creo que he sido, soy la misma, pero como mamá, tal vez he hecho algunos cambios, ¿verdad? Pero, bueno, a ver, antes de empezar el programa, comentábamos que estos tiempos posiblemente nos dan diferentes problemáticas a solucionar. Que los tiempos de antes, no podemos decir si eran mejores o peores, pero son los de antes y tenían otras problemáticas. Pero ahora como mamás, de repente hay una confusión entre la época de nuestros padres, donde la mirada era fulminante, no nos decían nada. Pero con la miradita nos decían, calladita, te ves más bonita, vete a tu cuarto, ya párale. O sea, una serie de cosas. O con la mirada nos decían, muy bien, mi chiquita, muy bien, mi chiquito. Con eso, ¿no? Y ahora, ¿es diferente? Es diferente, muy, muy diferente. Es muy, muy diferente. Posiblemente esperan más diálogo o otras formas. Yo creo que eso es lo importante, Pati. Ahorita la base es la comunicación. Tenemos poco tiempo para convivir con nuestros hijos por las cuestiones del trabajo, por las cuestiones de presiones de tiempo, de traslados, de demás. Que ahorita lo importante es el poco tiempo que tienes, hacerlo de calidad y comunicarte. Y esa es la parte importante, llevar una buena comunicación con tus hijos y mediar entre la época de ellos y la de nosotros. Mi hijo dice, me choca cuando me dices, mamá, en mis tiempos no pasaba esto. A ver, Erika, a mí me lo dijeron también. Mi mamá le mandó un beso, madre hermosa, pero ella también me decía, en mis tiempos no se usaba esto y esto otro. Y sabes que mi madre, también me lo decía y así como que decía, ay, mamá, qué exagerada. Yo creo que ahora mi hijo lo ve del mismo modo, pero empatar esos contextos diferentes de lo que pasaba en mis tiempos a lo que pasa ahorita, ese es el reto a vencer. Donde encontremos el punto medio, donde ellos entiendan cómo vemos nosotros el mundo desde nuestro punto de vista y nosotros podamos entender que el mundo de ellos es diferente, está cambiando, aunque nos cueste trabajo. Pero les voy a decir algo que yo siempre me he peleado y ahí he estado como en una discusión. A ver, ¿quién se apodera del tiempo? Para mí, el 2018 es mi tiempo. Es mi tiempo como mamá. Es el tiempo de mis hijos como hijos. Pero yo cada vez que oigo, porque se te salen cosas que nos decían nuestros padres, igualito, en el mismo tono, en el mismo nivel. Y de repente yo reacciono, digo, ay, me... Soy mi mamá. Soy mi mamá. ¿Verdad? Y realmente es mi tiempo ahorita, es el tuyo, es el de ellos. Así es, Pati. Yo quisiera, y viene a mi memoria, lo que decía mi abuela. Mi abuela siempre decía, ten un hijo y nunca vas a poder dormir. Ay. Decía, y yo la escuchaba y realmente no lo creía. Ahora que soy mamá, lo estoy viviendo. Sí, ¿qué tal? Ten un hijo desde chiquito, primero porque lloran por su biberón, porque se despiertan, después por las enfermedades, después en la escuela por las tareas, por los amiguitos, después cuando ya andan en las parrandas, que andan en las fiestas, que andan en los conciertos, no puede dormir ya. Bueno, pero es que está uno atento. Como atentos vamos a estar a los cortes que ya vienen, pero tenemos tres bloques más. ¿Tú qué opinas del ser mamá, buena mamá y no morir en el intento? 3310-190712 o teléfono en cabina 3192-1190. Comunícate con nosotros, quiero leer tus mensajes y escucharte. Vamos a un corte. Si quieres una cita con la psicoterapeuta Patti López Ramos, cédula 300590, comunícate al 3629 8780 o envía un WhatsApp al 3314 1485 47. Para ser feliz, debemos hablarnos de tú a tú. Continuamos en el 1040, Radio Mujer. Mujer, mujer divina, tienes el veneno que fascina en tu mirada. Mujer, mujer, que no se olvida, tienes vibración de sonatina. Ya estamos de regreso, estás en tu programa de tú a tú y yo te quiero escuchar, quiero leer tus mensajes, porque tenemos un tema que todo mundo tiene mamá o tuvo mamá y aunque ya no la tiene aquí, la tiene en el corazón. Así es que el tema es cómo ser una buena mamá y no morir en el intento. Comparte con nosotros qué haces como mamá, qué hizo tu mamá o hace tu mamá contigo, que consideras que es buena mamá. Y bien, estoy fascinada porque tengo aquí a las chicas de Toastmaster, Marta Campos Hernández, Mirna Félix y Erika Félix hablando de este tema. Y fíjense, porque ya están llegando los comentarios y las felicitaciones. Qué buen tema. Dice, hola, Patti, yo digo que nadie se muere en el intento, jaja, cuando mucho le fastidias la vida a tu hijo o te la fastidias tú sola. Pero si te mueres, pues ya no te das cuenta, nos dice Raquel Peredo. Muchas gracias, Raquel. Y te voy a decir, a veces las mamás vivimos con mucha culpa. Y creo que las mamás de hoy, cuando tenemos unas mamás y unas abuelas, donde nos decían, tienes que estar con tus hijos, y lo más importante, y por la situación en la que estamos, a veces se requieren de dos ingresos y no estamos de tiempo completo, entre comillas lo digo, porque a veces, aunque estemos de tiempo completo, no estamos de tiempo completo. Tú sabes a qué me refiero. Pero, ¿qué pasa, chicas, con esta culpa que se vive? ¿Ustedes creen que nuestras mamás vivían con culpas? O sea, así de que no les dedico tiempo a los hijos. Yo pienso que más de tiempo es calidad de tiempo que están. Bien pudiera estar la mamá todo el día en su casa, pero no estar con el bebé, no estar con el hijo, no estar acompañándolo, no conocer a sus amigos, no saber de sus gustos. Entonces, no es el tiempo en cantidad, es el tiempo en calidad. Y qué razón tienes, porque cuántas veces no sabemos ni cuál es el color favorito de mi pequeño de cuatro años. Sí, fíjate que creo que aquí es una situación muy importante el poder tener este ejercicio de comunicación, pero comunicación efectiva, asertiva totalmente con nuestros hijos. Y aquí yo quisiera reflexionar algo bien importante para ti, que la maternidad afortunadamente es un ejercicio que no está negado para nadie, porque si por algo tú no puedes tener un hijo físicamente, puedes, hay otros medios para también ser madre de un hijo adoptado, de un sobrino y ejercer esta maternidad desde esa posición. Un proyecto de vida. Especialmente como nuestros tiempos, no porque sean especiales, sino porque efectivamente la dinámica de la vida. A ver, vamos aclarando, ¿cuáles son nuestros tiempos? El mío es el de ahorita. Este tiempo. Ah, ok, ok, 2018. Porque este tiempo de repente decimos, nos genera como tanto trabajo ejercer una maternidad que pudiéramos decir es una buena maternidad. Porque, bueno, primero porque como comentabas, muchas de nosotras hemos tenido que salir a trabajar y entonces vivimos con ese sentimiento de culpa porque a veces no hemos tenido o hemos querido. O hemos querido, porque también queremos ejercer y realizarnos como profesionistas, ¿no? Pero cuando estamos en casa sí nos sentimos como partidas por no dar todo ese tiempo y entonces hacemos un ejercicio extra para dar ese tiempo de calidad. A mí, fíjate que me conflictúa más los anexos que envuelven la relación madre-hija que la misma relación. Porque llámese medios de comunicación, llámese amigos, llámese influencias de fuera. Creo que es lo que cuesta más trabajo ahorita para generar una buena relación madre-hijo. Porque creo que, que mal que bien, ahí vamos las mamás, hacemos magia, nos partimos y sí tratamos de dar ese tiempo de calidad. Pero a veces sí las influencias del exterior son muy fuertes. Nuestros jóvenes están a veces, pues, bombardeados por muchas cosas. Y entonces no solamente es educar, sino es reeducar. Claro. Te voy a decir, vamos a hacer un debate aquí, vamos a hacer como polémica. Yo creo que en la relación madre-hijos, ahorita podemos aprovechar, Mirna, esa información para sacar tema. O sea, es increíble. Yo el otro día me sentaba con mi hija a platicar con mi hija cosas maravillosas que en el tiempo de mi mamá, voy a decirle, que es el mismo tiempo de ahorita, no se acostumbraba. No sabías ni por dónde empezar, porque, pues, eran temas tabús. Y ahorita está tanto, tanta información que te la dejan así como en la mano para que, a ver, ya viste esto, bueno, vamos hablando de esto, ¿no? O sea, entonces yo ahí es donde voy a diferir un poquito. O sea, cuando apartes dos programas. ¿Sabes qué, Pati? Una cosa, una relación madre-hijo en estos tiempos actuales implica más que ser la que le diga, arregla tu cuarto, debes de portarte bien, avísame cuando llegues a casa. Implica ser parte de su vida. Estar inmersa en su vida, en lo que vive, en lo que ve. De repente, este, cuando te encuentras, por ejemplo, en mi caso con mi hijo, mamá, ya salió un nuevo juego de video que me gusta, en el tiempo de adolescencia, ah, hijo, vamos jugándolo. Sí. Y entonces, ahora, por ejemplo, yo soy muy mala para leer noticias, pero él es muy bueno, entonces él ya sabe, mamá, hoy salió esto, hoy salió esto, ya viste esta noticia, entonces, estamos desaprovechando que nuestros hijos nos pueden enseñar muchas cosas. A ver, yo quiero preguntarles, no me quiero meter en ese tema, porque en primera no es, no es mi giro, ni es el programa, pero a mí me sorprende la conciencia que tienen los chavos del proceso electoral que está en camino. O sea, yo a los 20 años, ni me acuerdo, perdón, mi ignorancia, disculpe, ni quién era mi presidente. Exacto. Digo, si me pongo a pensar y he hecho cuentas, igual y sí, sale, pero ellos, y ni me acuerdo quién estaba compitiendo con quién. Sucedía. Entonces, ¿qué sucedía? Ellos están muy, muy informados y me encanta lo que dices. O sea, nos tenemos que acercar y una cosa es acercarse, acompañar y otra cosa es ser metiches, señoras. Así es. No es lo mismo. Y otra cosa es querer imponer tu criterio y no escuchar el de ellos. Es, ok, no estoy de acuerdo contigo, pero es bueno saber cómo piensas, hijo. Claro. Y también escuchar y decir, ah, bueno, pues a lo mejor de aquí aprendo y a veces nos hacen cambiar el punto de vista. Ese, porque soy tu madre, creo que tiene que cambiar. Claro. Porque. Y a veces se tiene que aplicar. O sea, las dos, ¿no? Exacto. Porque. Sí, claro. De repente venimos con una, una educación tan laxa. De que, ay, no, no, y qué tal si le cocinan un trauma, no pasa nada. Si le cocinan un trauma, pues va a ir a terapia y va a sacar tres más que ni siquiera sabías que los habías ocasionado. Y creo que ese. Perdón, Miriam. Que lo que estás mencionando es uno de los principales problemas que los padres están dejando su papel de padres por el de amigos. Y por ahí no va. Amigos. No, no. Los puede tener los muchachos en donde quiera, pero padres solamente tienen a sus padres que los van a acompañar. Como dices tú, pueden ir a terapia, pueden recuperarse, pero el proceso de encontrar límites de dirigirlos nos corresponde a nosotros, los padres. Claro. Que van a tener. Y es muy importante lo que dice Erika. Tenemos nosotros ahorita la importancia, sí, de involucrarnos en sus cosas. Sí. Porque no podemos nosotros decir desde nuestro contexto, haz esto, haz lo otro, si no sabes lo que decían los videojuegos. Los videojuegos. Nosotros no somos de esa época. Sí. Sin embargo, si nos interesa, tenemos que interesarnos por lo que les gusta a ellos. ¿Por qué? Porque cómo vamos a estar perdiendo nuestra influencia o nuestra manera de compartir con ellos si no nos interesamos en sus cosas. Y luego, ¿sabes en qué que se cae? Ay, mamá, pero a todo mundo le dejan jugar este juego. Yo me acuerdo con mi hijo, somos contemporáneas aquí, Erika y yo, por la de nuestros hijos. El gran default, ¿no? O sea, yo lo veía y era, ni me acuerdo, igual y estoy diciendo algo porque no tengo la certeza real de lo que era, ¿no? Pero en ese momento lo que logro recordar es que era un juego donde eran prácticamente delincuentes. O sea, les enseñaban a robar el carro y a matar y entre más vidas matabas y no sé qué. Y ahí en las especificaciones era de 18 años en adelante. Y mi hijo desde los 12 ya lo quería jugar. No podía sustraerlo de todos modos. Sí, pero además te voy a decir, y la frase de que, ay, mamá, es que todos, todos lo juegan. O a qué no me vas a dejar a tal hora. Ay, mamá, a todos los dejan dos horas después. O sea, a ver, yo les decía, pues a todos, pero de broma les decía, pues es que a sus amigos no los quieren, yo sí los quiero. O sea, yo sí los cuido. Pero era en plan de broma, ¿no? Y con mucho respeto. Pero hay que involucrarnos. Sí, hay que involucrarnos. También otro asunto que creo que también ha sido una novedad para nosotros como padres, Pati, es que ahora nuestros hijos son ciudadanos del mundo. Sí. Nosotros cuando éramos jóvenes nos quedamos aquí con nuestros papás en nuestro entorno, con nuestra familia. Y era extraño aquel compañero que decías, se fue a tal parte, se fue a Estados Unidos. Regresó. Era extraño. O tiene un amigo extranjero. Ajá, era rarísimo. Era rarísimo. Y ahora tú te das cuenta que los muchachos de entrada desde los 10, 11 años tienen su amigo de Costa Rica, su amigo de Perú, su amigo de China, su amigo de media parte del mundo. Y eso conviven a través del internet. Entonces, ahí es muy importante nosotros estar cerca para saber, conocer con quién están, qué clase de cosas están viviendo. A mí me pasó, por ejemplo, una experiencia que mi hija hizo una amiguita en internet desde los 12 años de Costa Rica. Y yo de repente decía, ¿qué tal si es un viejo gordo en un sótano? Claro. Yo decía, ¿qué pasó? Claro, claro, el grooming. Exacto. Y fueron pasando los años, 6, 7 años, y ellas seguían amistando. Afortunadamente tuvimos la oportunidad de viajar acá a Costa Rica el año pasado. Los conocimos, una familia maravillosa. Entonces, es como formar parte de su mundo. Exacto. Ay, bueno, pues este mundo, este mundo que gira y gira y gira y hay que subirnos, no detenerlos. Me tengo que ir a un corte, pero no sin antes recordarte el WhatsApp 3310-190712. ¿Tienes a alguien a quien felicitar? Pues dímelo ya. Ve felicitando a mamá, a la abuela, a quien quieras. Vámonos a un corte y regresamos de volada. De tú a tú, un programa para resolverte la vida. Estamos en el 1040, Radio Mujer. No hay nadie como tú que me haga sentir así, en un arroyo de estrellas. Te lo digo desde el alma y con el corazón abierto. En un paramón de luz despojado. Ya estamos de regreso. ¿Qué tal este programa de cómo ser mamá, buena mamá y no morir en el intento? Pues justo de eso estamos platicando. Compártenos tus experiencias de tu buena mamá o tú como mamá. ¿Qué has hecho que te ha funcionado en estos momentos? Y sabes qué? Lo que tú digas le va a servir a mucha gente que nos está escuchando. Así es que mándanos un WhatsApp 3310-190712. Seguimos. Yo soy Patti López. Estoy compartiendo el micrófono con Mirna, Marta y Erika, que son mamás. Dos días son maestras y de algo les saben. De algo nada más. Poquito, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, estábamos en la... Tú, Mirna, nos decías, ¿no? De cómo ahora hay que meternos hasta... No lo dijiste con esas palabras, pero hasta el rollo de la tecnología, ¿no? De saber cómo se abre un Facebook, hasta dónde podemos meternos. Yo les invito a que también como mamás seamos muy cuidadosas, muy respetuosas, porque lo que nosotros pongamos de like, ¡ay, qué bonito mi hijo, tan hermoso mi tesorito! Y el tesorito tiene 24 años, bueno. Así es. O sea, hay que ser también. Y recibirá bullying de todos sus amigos cuando oigan eso. Cuando lo vean. Si te dieron permiso de entrar en su Facebook, pues... Mucha discreción. Prudencia. Así es. Nos ibas a decir algo, Marta. Sí, precisamente es que sepamos hasta dónde podemos entrar y hasta dónde debemos respetar. A veces, por el interés de relacionarnos, de informarnos de sus cosas, de cuidarlos en estos tiempos, estamos invadiendo su privacidad. Y es algo que los hijos no lo perdonan. Somos metiches. Somos metiches con nuestros hijos y en el afán de cuidarlos cometemos esos errores. Yo sí me confieso, en algunas ocasiones he estado con el interés de conocer a mis hijos, de saber que están bien, de que no tengan malas influencias o algo. No es lo mismo acompañarlos, revisar, estar, que estarme involucrando con ellos. Entonces, aquí públicamente, les pido perdón si en alguna ocasión he sido metiche. Ay, hermosa. Y también, ¿por qué no decirlo? Los hijos, como tenemos nuestra historia, también repetimos en ellos parte de nuestra historia, lo bueno y a veces lo malo. Yo recuerdo a mi madre, que le mando muchos saludos. Mi madre, ella nos permitió que todos sus hijos se fueran. Nosotros somos de Zacatecas. Cuando ya crecimos, que llegó el momento de estudiar, ella nunca nos limitó o no nos permitió salir. Nos dejó salir. Cuando ya me tocó ser madre, que mi hija me dijo, me quiero ir a Alemania, por supuesto que yo me daba de topes en la pared. ¿Cómo es posible que me voy a quedar sin mi única hija, mujer? ¿Cómo es que la voy a dejar a ella sola irse a un país tan extraño y alejado? Pero recordé a mi madre. Dije, si mi madre me dejó ir en ese tiempo aquí mismo, en el país de México, ¿por qué yo no voy a dejar a ir a mi hija? Y pues le permití vivir esa experiencia que la enriqueció como mucho creció mi hija. Entonces sí, es otra de las cosas que lo bueno que recibimos nuestros padres, también lo transmitimos a nuestros hijos en este tiempo. Claro, o sea, es tomar lo mejor de ellas. Así es. Tomar, independientemente del tiempo, dices, ¿qué hubiera hecho mi mamá en este momento? Fíjate, o sea, tantos decimos que los tiempos de ahora, que son más peligrosos, que ta, ta, ta. Sin embargo, la confianza y la fe, o sea, nosotros nos dejaban y nos dejaban sin celular. Así es. ¿No? Y luego tenías que llegar y andabas corriendo para encontrar un teléfono público y generalmente no tenían bocina o no servía. Estaban atoradas las monedas. Sí, pero, o sea, ¿qué puedo aprender de mi madre? Si tú te pones a ver y tomar esos tesoros, o sea, ¿qué hubiera hecho mi mamá? Ahorita estamos con las mamás, ya nos tocarán los papás también, pero ahorita estamos con las mamás, ¿qué hubiera hecho mi mamá en esto? ¿No crees, Mirra? Sí, creo que esta es una de las frases que muchas veces nos cuesta trabajo porque siempre también estamos como en el, ay, es que mi mamá, pero llega una edad en que dices, es que, ¿qué habría hecho mi mamá? O como decía mi mamá, o mi mamá decía esto, y dices, ¿qué razón tenía? O mira, como decía, entonces, no sé, de verdad, la vida es todo un misterio porque evidentemente esas situaciones se repiten. Yo a veces le decía a mi hermana, a veces me fijo tanto en los errores de mi mamá, que es lo que más me ha enseñado, porque de lo que yo decía, eso no lo voy a hacer, no lo hago, pero también las cosas en las que ella acertaba eran de verdad muy precisas. Entonces, es como repetirlo. A mí en lo particular, por ejemplo, algo que me cuesta mucho trabajo y hoy por hoy le dedico a mi hija, de verdad, es el dejarla, el abrirla, que abra las alas y que camine. Y creo que es algo que muchos papás en esta época tenemos. Hoy por hoy, como decía Marta, pues también está viviendo en otro país y creo que es donde más está creciendo y extraña mucho a su mamá. Y más valora, claro. O sea, me encanta como, dices, sí es cierto, son, nuestros hijos son hijos de ciudadanos del mundo. Están en otra parte. Entonces, ya hablamos de poder recolectar esos tesoros, esas enseñanzas de mamá. Inclusive con sus errores nos dejan enseñanza, como nos dice Mirna. Y te voy a decir, también pasa que decimos, yo nunca voy a hacer eso y ¡sas!, termino haciéndolo para bien o para mal. Ibas a decir algo, Erika. Fíjate que te iba a comentar respecto al asunto de involucrarnos en la vida de nuestros hijos y no meternos de más. Yo no, mi mamá nunca fue a decirnos, debes hacer esto, debes hacer aquello, debes hacer aquello. No tomes, no fumes, no esto, no. Pero sin embargo, como dicen el ejemplo, arrastra o el antiejemplo. No porque yo lo haga, está bien hecho, hijo. Entonces, también de ahí aprendes. Y algo que recuerdo mucho es que mi mamá solía conocer a los amigos que teníamos siempre. Y ella decía, invítenlos a la casa, invítenlos a comer, tráiganlos a la casa. ¿Por qué? Porque quería conocer con quién nos relacionábamos. Era muy difícil que nos dejara ir a otras casas extrañas. Este, y bueno, nunca me dijo, hija, hace esto, pero igual yo empecé a conmigo. Ah, hijo, en la casa, y van a aceptar el equipo en la casa y yo conozco. Voy por tus amigos, los recojo, conozco a sus papás, conozco esto. Te involucras tanto hasta con sus amigos, que ya muchos de sus amigos me dicen que soy su casi mamá. Y ya mi casa es el hostal oficial de cuando se van de parranda y ya se quedan ahí. Pero al mismo tiempo, como estás tan involucrado en eso, eso también hace que tu hijo te tenga la confianza de contarte cosas. Que si no te acercas a su ámbito de sus amigos y le aceptas a sus amigos raros. Sin criticarlos. Sin criticarlos. O sea, es que, me dice mi cuñada, es que ¿por qué lo dejas que se junte con él si velo como trae los cabellos? Pero es un muchacho buen muchacho, o sea, eso no importa. Y ahí es cuando tu hijo empieza a tener esa confianza de decirte cosas que no esperabas que te comentara. Sabes que mi mamá, mi amigo está pasando por este problema, ¿cómo lo podría ayudar? Y a lo mejor en otro contexto jamás me hubiera dicho que está pasando eso. Y también me da una visión de conocer a mi hijo. Mi hijo no está haciendo esto y tiene la confianza de decirme, quiero ayudar. Y entonces involucrarnos con los amigos. Y yo se lo digo mucho a los papás de mis alumnos. Como mamá del amigo, no como amiga del amigo, ¿eh? Exacto, exacto. O sea, hay que marcar mucho eso. Pero además luego llegan y te cuentan a ti porque estás ahí. Hay cosas que a veces a sus padres no les cuentan. Y dices, bueno, si esto está viviendo el amigo de mi hijo, mi hija, pues seguramente algo similar está viviendo el mío. Que él no me va a decir, pero yo aprovecho para decirle, mira, debía de hacer la silla, ahí está el hijo, ahí está la hija. Porque también es cierto. Luego no se acercan porque no dejamos de ser su mamá. Exacto. Creo que esa es una palabra clave, un concepto clave. El que nos tengan confianza para no necesitar estarles revisando o saber dónde están. Que ellos mismos sean los ojos y que nos vengan a platicar en dónde estuvieron, los problemas que tuvieron con sus amigos en su escuela y todo. porque, bueno, el mundo ahorita está muy complicado con la información. Ellos manejan mucha información, manejan muchas fuentes de comunicación y es muy difícil para una madre ahorita como vigilarlos. Decía Erika, mi mamá juntaba a mis amigos en mi casa. Ahorita los amigos de dónde conseguirlos si viven en Costa Rica, viven en Europa, viven en Rusia. Y no se trata de vigilarlos, Marta, se trata de acompañarlos. De acompañarlos. De ser parte de su vida. Entonces, si tú les das la confianza, ellos te van a platicar y van a estar contándote cuestiones que a lo mejor son zonas de riesgo y tú puedes estar alerta sin necesidad de estarlos vigilando tan de cerquita como lo hicieron nuestros padres. Le voy a poner supervisando. Porque quizás me da no sé qué cosa la palabra vigilar. Vigilar. Sí, quizás me merece mi rebeldía. Acompañar, supervisar. Sí. Y fíjate, antes de irnos al corte, nos están felicitados por el programa. Qué buen tema. Acá también nos dicen un gran abrazo. Pati, mis compañeras, Mirna, Marta y Erika de Toastmaster. Excelente programa, nos dice Rosalía. También Gaby Gómez nos manda mensaje que aquí está siguiéndonos a través de la transmisión de Facebook Live por mi fanpage que es Pati López Ramos para que me sigas también en mis redes. Mi Facebook es Pati con Y López Ramos. Me tengo que ir a un corte. Queremos que el mundo se entere de todas esas mamás lindas. ¿A quién quieres felicitar? Mándame ya. Sí, voy y vengo de volada. La psicología le aporta a tu vida comprensión, concientización y soluciones. Continuamos de tú a tú en el 1040 Radio Mujer. Ya estamos de regreso. Que no se pierda el motivo para felicitar a todas las mamás de este planeta. Desde hoy las voy a felicitar. Te mando un beso enorme, mami. También aquí nos dice Gaby Gómez. Felicidades a las mamás. Primeramente a las mamás de Toastmasters y Tlaxíhuac. Muchas gracias, Gaby Gómez. ¿Quieren felicitar a sus madres? Donde estén. Donde estén. Donde están. Un beso enorme. También tengo cumpleañeros. Sofía Steffi, Carolina Becerra. Tengo muchos. Todos son maravillosas personas. Así es que no me voy a detener a decirle a cada una. Georgina González, Gaby Cárdenas, Carla Dosal, Ricardo Tapia, May Ruiz Piña, Gina Jiménez, Pris Alvarado, Tania Delgado, Mari Martínez, Estefi López, Rosana Ríez, Kukis Vargas, Luis Gerardo Velázquez, Tania Delgado. Muchas, muchas felicidades. Hay que disfrutar la vida y hacer algo muy, muy bueno con ella. Y, bueno, hablando de disfrutar la vida, también el disfrutar ser mamá. Porque estamos hablando de cómo ser una buena mamá y no morir en el intento. De todas las situaciones que hay que resolver hoy en día que no son ni mejores ni peores que las que le tocaron nuestras mamás, pero son las que nos tocan en nuestros tiempos de ahora. Y para eso seguimos hablando aquí con Marta, Mirna y Erika y una servidora, Patti López. Y también contigo con tus comentarios. Bien, chicas, a ver, ya estamos en la recta final del programa. Entonces, ¿en qué soluciones podemos? Fíjate, estábamos hablando, yo te quiero platicar, poquitos pero bien chismosos. Te platico que en el corte hablábamos de la culpa y luego los festivales del 10 de mayo. De que las mujeres que trabajan, hay empresas buena onda y que se pueden dar el permiso de que dejen o les permitan ir a las mamás. Pero hay otras que o no se puede o no quieren o lo que sea. Estábamos comentando el punto, ¿verdad? De que esos festivales ves de repente muchas caritas de niños con lágrimas en los ojos porque no está mamá. Y las mamás que se quedan con el nudo en la garganta. Yo les decía, oye, pero ¿por qué no hacemos festivales del 10 de mayo en domingo? Me van a matar los maestros. Exactamente, hay muchas instituciones en que tratan de sacar esos festivales en sábados o en domingo. Hay escuelas en las que no lo permiten precisamente porque les representa una carga extra a maestros que también tienen. Así es, y son maestros que también tienen una historia familiar y que no pueden a lo mejor dedicar un sábado, sacrificar otra vez a su familia o un domingo para hacer una actividad de la institución. Pero yo considero que el día de madre debe de ser todos los días porque todos los días somos madres. Y este es una fecha como para expresar de una manera especial nuestro cariño hacia las mamás. Bueno, yo conozco escuelas de que si la mamá no puede ir, que tampoco manden al niño, dicen. Pero bueno, ¿en quién cuida al niño? Ahí se me preguntó. Pero bueno. Sí, muchas escuelas últimamente, y fíjate que eso me parece muy acertado y a mí me tocó una propuesta de la maestra Marta, es hacer el festival del Día de la Madre y el Día del Padre juntos, porque luego también, y de hecho se nombraba, lo nombraba la maestra Marta como Festival de la Familia, porque era el hecho de que a veces se le complicaba sino al papá, a la mamá, y entonces uno u otro podía ir. Y bueno, son ejercicios que las instituciones de manera diferenciada hacen para tratar de promover esa unión familiar. Yo aquí sí me reiteraría un poco lo que dice Marta, esta parte de contemplar que mamás somos todos los días, y luego esta parte del binomio de nosotras como mamás, porque somos mamás y también somos hijas. Entonces eso es muy padre, porque es recordar a tu mamá, a nosotros, bueno yo en mi caso ya no la tengo conmigo, pero a donde esté, pues le mando todos mis besos, todo mi cariño, a veces mis reclamos, pero también mi agradecimiento por tantas enseñanzas, y yo, si algo les pudiera decir a todos en este programa, es que quienes tienen la enorme dicha y felicidad de todavía contar con sus mamás, con sus papás, los aprovechen, los gocen, los disfruten todos los días. Efectivamente el 10 de mayo se ha convertido en una situación comercial, pero, y afecta, pero no deja de ser en esta época a lo mejor nuestros padres ya mayores que esperen el 10 de mayo vernos. Entonces, la verdad a mí me parece muy importante que quienes los tengan todavía, los disfruten, los valoren y los gocen. Claro, y ¿sabes qué? Y si no los tienes, hazte un regalo, o sea, escribe todas las cosas bellas que recibiste de mamá. Ese regalo es para ti, porque yo estoy segura que todos hemos, y lo garantizo, que todos hemos recibido algo de mamá, y ¿sabes qué es la vida? Entonces, con eso es suficiente. Y si puedes sumarle más cosas, pues, qué maravilla. Así es. Dice, no morir el intento por ser madre, por supuesto, el amor nos hace permanecer como madre, abrontar todo, enfrentar todo, y salir adelante triunfante. Así es. Porque eso es el ser madre, es el dar el amor, el crear. Fíjate, acá nos están felicitando, nos dice, un abrazo hermosas, Pati, a tus chicas de Toastmaster, felicidades, no dice terminación, 1813, que creo que es Tere González, por la foto que veo, pero no sé. Acá nos dicen, a ver, dicen, quisiera un consejo. Cuando has formado a tu hijo responsable, trabajador, ya es casado, y por su trabajo tiene necesidad de un auto, y el papá no quiere firmar para apoyar a su hijo, uno como madre se frustra, porque se supone que uno como padre es su apoyo. ¿Qué piensan de lo que nos están diciendo? A ver, nos agarraron en seis, ¿verdad? Bueno, mira, yo te voy a decir, lo que yo creo, y primero que nada, gracias por compartir, y eso solo son ideas, solo no es una verdad absoluta. Aquí lo importante es que puedas platicar con tu esposo o el papá de tu hijo, de qué es lo que lo hace ver a él, hacer a él, el no dar ese apoyo. Para que no nos quedemos en primera instancia, es que no se lo quiere firmar para apoyar a su hijo. A veces hay otras formas de apoyar. A veces, si tú platicas con él, dices, bueno, ¿qué hay detrás de ese no firmo? Puede ser el que lo pueda sacar por sus propios medios, puede ser, no tengo el dinero, puede ser, o sea, el que nos vayamos más a fondo, porque a veces se ayuda no ayudando. No os digo que es el caso, tienes que explorar el que lo ha llevado, y primero lo platiquen para que estén en el mismo frente, papá y mamá en el mismo nivel, y ya que ustedes lo platiquen, que tú le digas por qué tú sí crees, que hay que apoyarlo, y lleguen a un consenso. Gestionen un acuerdo, y de ahí se aterrice, para que tú no te alíes con tu hijo. Con el que tenías que aliar y compartir, y comentarlo y convencerlo, es tú con el papá de tu hijo. Algo más que quieran. Y gracias por pedir ese consejo. Creo que también es importante no buscar culpables en esto, o sea, y tampoco poner al hijo en contra del padre, porque eso es algo riesgoso después, porque es algo que se van a echar en cara. Claro, que no estamos diciendo que lo está poniendo en contra, nos está compartiendo un poquito nada más. Pero eso es lo que tenemos que cuidar, como dices tú, a hablar con él, a lo mejor la pareja y decir, ¿de qué forma puedes ayudar? O porque esta es tu forma de ayudar, por lo mejor la forma de ayudar del papá a su hijo, o como dices, te voy a motivar a que te cueste tu trabajo, para que lo valores, para que esto, para que lo otro. Pueden ser muchas razones, pero lo importante es que el hijo no lo vea, que no lo escuche de la mamá, como, es que tu papá no te quiere apoyar, y yo le digo que te apoye. Eso sí, hay que cuidarlo mucho, porque al final de cuentas son una familia. Chicas, bien, vamos cerrando el tema, pero no sin antes, me platiquen dónde pueden localizarlas, dónde se pueden comunicar a las personas que quieran, como ustedes, estar en Club Toastmaster. Bueno, pues nosotros les extendemos la invitación con mucho cariño, les aseguro que es una experiencia que si la viven no se van a arrepentir. Toastmaster es una organización que está en más de 140 países, y por más de 90 años, entonces eso es garantía de que la gente que estamos ahí es por algo. Entonces yo las quiero invitar, nuestro club es un club muy particular, como el patio de mi casa, porque somos un club de señoras, pero todas con cosas muy interesantes que aportar, todas con una perspectiva muy interesante de la vida. Nuestro club sesiona los jueves de 11 de la mañana a 1 de la tarde en la calle Heroico Colegio Militar 1071, en Colonia Ayuntamiento, en Guadalajara, Jalisco. Un teléfono, porque ya nos vamos. Les dejo el teléfono, es el 3311-325672. Bien, pues chicas, ¿cómo ser una buena mamá y no morir en el intento? Una palabra, díganme, antes de irnos, o unas, pero poquitas, porque ya nos vamos. Comunicación y amor. Bien, acá, Erika. Unión. Unión. Confrención. Bien, y acá Mirna. Confianza y cariño. Eso, bueno, ya te dimos esos ingredientes, para que además disfrutes del ser mamá, disfrutes tu día, disfrutes esa bendición que Dios te dio, te mando un muy fuerte abrazo, y quiero agradecerles a estas señoronas, a Erika, Martita y Mirna, que estuvieron acompañándonos en este programa, hablando de tu acto. Gracias, Pati. También acá nos dice saludos a la maestra Mirna. Muchas, muchas gracias. Te dice terminación 0621, nos dice Maciel. Gracias, chicas. Un beso enorme a todas las mamás. Rosy en producción, Giovanni en los controles, una servidora, Pati López. Gracias al micrófono. Y, pues, disfruta tu día, disfruta mañana. Mami, ahí te voy, voy para allá. Acá nos están saludando desde Canadá también, antes de irnos. Saludos desde Canadá, toda la familia, Félix y aledaños. Se les extraña mucho. Nos dice terminación 03. Besos y abrazos. Hasta mañana. Hasta luego, Pati. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta mañana. Hasta luego, Pati. Hasta luego. Hasta luego, Pati. Gracias.